Amigos, en este vídeo os voy a mostrar estas imágenes inéditas y el vídeo que vais a ver al final de mi explicación donde pude grabar este ovni con 10 añitos, es decir, hace 24 años, donde no existían los móviles y lo pude hacer con la cámara de mi casa, así que quedaros hasta el final. Bienvenidos, queridos amigos, soy O'Connor y hoy tenemos un vídeo súper, súper especial, como habéis podido ver ahí, habéis visto algunas imágenes inéditas que grabé siendo muy pequeñito, con unos 9-10 años de edad, 11 como mucho, 9-10 años tendría en aquel momento, es decir, estamos hablando de hace 24 años, donde no había móviles en aquel entonces, recuerdo, los móviles empezaron después y encima eran en blanco y negro, con pantallas súper pequeñas y ridículas y solo existían algunas cámaras de vídeo y como veis aquí he podido conseguir recuperar esas imágenes que os contaba en vídeos anteriores sobre el ovni que pude ver aquel día tan pequeñito y en el que recuerdo que iba al colegio y que me despertaban por la mañana mi madre diciéndome que había una luz en el cielo y al tener esa sorpresa, la verdad, pues cogí la cámara que teníamos de grabar de casa e intenté grabar con ella, de hecho, salen algunas de las filmaciones, no salen todas las imágenes porque me acuerdo y recuerdo perfectamente cómo grababa ese ovni, cómo lo alejaba, cómo lo acercaba, cómo enfocaba los edificios que tenemos justo delante de mi casa, en la avenida y justo encima era donde estaba el ovni, además recuerdo que se movía el ovni y de hecho, algo curioso evidentemente es que es verdad que puede en la memoria a veces olvidarse ciertos detalles pero también es cierto que cuando vivimos una experiencia de este tipo o cuando es una experiencia fuerte en la que es algo importante, también recordamos cosas con una perfección y con un detalle increíble aunque hay que decir que siempre en la memoria todo se queda grabado, todo lo que vemos y oímos y registramos a lo largo de nuestra vida y de nuestras experiencias pero os digo que aquel día, aparte de lo que os pueda parecer para algunos las imágenes, para algunos muy buenas, para otros a lo mejor no tanto, os puedo asegurar además que las voces dan bastante credibilidad de la vivencia y es verdad disculpar que se repiten, no sé por qué, si por la cámara se repite el sonido de voz que voy diciendo en ese vídeo que tengo pero sí deciros que os puedo asegurar que cuando se viven de primera mano, igual que a mí me pasa cuando veo otras imágenes cuando se viven de primera mano y te das cuenta y ves las luces y ves el foco y ves el objeto la verdad he de reconocer que es cuando más lo sientes, sobre todo cuando más te das cuenta de que estás ante algo fue un fenómeno paranormal, un fenómeno extraordinario o diferente y además yo recuerdo perfectamente, me mantengo perfectamente en mi versión que os daba en los vídeos anteriores en los vídeos de Misterio 4 en los que os hablaba del ovni porque cuando yo enfocaba ese ovni de cerca se veía perfectamente ese objeto así como alargado aunque ahí en las fotos podéis ver y en el vídeo que de hecho seguro que muchos de vosotros podéis meterle filtros a los vídeos y ver, bueno, habrá que ver en profundidad este vídeo mucho más y si os fijáis en las fotos incluso se ve como hasta un platillo, como un redondel aunque tiene como dos aberturas arriba y abajo, ciertos detalles pero si es verdad que si os fijáis en las fotos sacadas de las imágenes la verdad que se ve como un tipo de un disco pero yo os puedo asegurar que cuando grabé aquel día debe de ser que el objeto además se movió hacia la derecha porque las imágenes de donde están sacadas yo me acuerdo que estaba de frente justamente lo que sí, como recuerdo que se movía y pude y estas imágenes fueron unas de las que intenté tomar pero las otras las pude observar pero no las vi y no las pude grabar porque no le di a grabar a la cámara y en este caso sí pues esas imágenes no salen, evidentemente no están grabadas pero yo me acuerdo claramente cómo veía ese objeto perfectamente y de hecho yo no lo veía incluso como una luz lo veía como un objeto, o sea, yo no veía exactamente la luz que sin embargo en este vídeo sí vais a ver vais a ver lo que es la luz y el objeto o la luz para muchos de vosotros pero bueno, lo que os decía yo me acuerdo perfectamente de divisar ese objeto y de verlo perfectamente y no con esa ráfaga de luz, por así decirlo con ese enfoque de luz que da ese objeto en el vídeo esa luz en el vídeo y que bueno, justo las imágenes que fueron grabadas pues no son las mejores de hecho, para muestra de ello aquí tengo la cinta original la cinta original de aquella época de las cintas de cámara de vídeo que se utilizaban y esta es la original, de hecho donde están aquí grabadas las imágenes del OVNI y bueno, de hecho metiéndolas aquí para que las veáis ahí están las imágenes tomo, ahora sí, está grabando quita, 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 quita pero antes no grababa ahora sí, graba, porque queda rojo quita, 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 quita pero antes no grababa ahora sí, graba, porque queda rojo uuuh, qué guapo y Gracias. Gracias. Y está... Un minuto y te hacemos. Guapo, es increíble. Se lo pienso decir a mi profesora, chaval. Se lo pienso decir a mi profesora, chaval. Se lo pienso decir a mi profesora, chaval. Se lo voy a decir... Si eso, a lo mejor me lo llevo en la cinta ya, que la vean. Si eso, a lo mejor me lo llevo en la cinta ya, que la vean. Cállate, cállate. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. 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 Gracias.